Hoy vamos a hacer una pequeña granja de cactus. Hola a todos, yo soy RawGamer para que no me conozca, así que por favor, prepara tu snack minecraftiano favorito, tu poción favorita, espero que disfrutes de este gameplay. Bueno mi gente, sí, prácticamente, vamos a hacer una granja de cactus y eso es porque fuera de cámara tuve que ir a buscar un bendito desierto, pero al fin lo encontré. Recordarán en lo que viene siendo el bioma de las champivacas, pues justo me fui recto, seguí recto. Por ahí anda un Enderman danzando como loco, a ver si no nos ataca, pero bueno, seguí recto en el bioma de las champivacas y no me creerán lo que encontré. Encontré otros dos monumentos más oceánicos, me cago en la madre, bendito Enderman. También encontré un bioma de coral y después, ah por cierto ese bioma de coral es enorme, es inmenso. Y ya después encontré el enorme desierto que a ver si nos da tiempo hoy y lo iremos a explorar porque creo que hay una bendita pirámide. Pero bueno mi gente, estamos aquí enfrente de la granja de aldeanos para decirles una pequeña cosa. Como pueden ver, ahí adentro hay carteles. Y bueno, esta pequeña granja es una bendita locura, es increíble, produce un huevo. Aquí tenía sobrepoblación de aldeanos y cuando quise poner los letreros se me salieron todos, literalmente. Entonces, pues tuve, se tuvieron que desuscribir de la vida mi gente, no había de otra. Pero bueno, ya está listo eso de ahí, esperemos que no haya otra vez sobrepoblación ni demás. Porque ahora sí que sí, esto funciona que te cagas. Y bueno, nos vamos ya directos a hacer la granja de cactus que es bastante, bastante sencillita. Por eso digo, el hecho de ir a explorar también el desierto. Porque como tal, la granja de cactus no es tan difícil, básicamente. Entonces, la que vamos a hacer va a ser sencillita, a ver si la puedo hacer de dos pisos. Porque en la torre en la que lo quiero hacer es la que está debajo de lo que viene siendo, pues, donde va a estar mi dormitorio. Entonces tengo un pequeño espacio, a ver si lo podemos hacer de la mejor forma posible. Y ya te he hecho cosas fuera de cámara en lo que viene siendo la estructura del castillo, sobre todo allá arriba. Y vamos a ver, ya desde aquí podemos ver que ya el muro está elevado hasta arriba. Y ya aquí hice las divisiones, igual que estas de aquí abajo. Que por cierto, yo no sé cómo, a ver, yo no entiendo cómo crece esto. Y cómo vuelven a crecer los frutos de nuevo. Porque esto no ha crecido y ha estado un huevo de tiempo fuera de cámara aquí en el castillo. Pero bueno, no sé si lo dejaré así. Como abajo, ya lo veré. Aquí también puse una zona como rombo. Y justo aquí arriba, pues nada. Hice básicamente lo mismo, de dejar uno y abrir uno. Ahora bien, aquí me queda uno, dos, tres, ¿vale? Y aquí me queda de dos. Eso no me gusta. Así que también le echaré una vuelta a eso para ver cómo queda. Y bueno, el portal creo que va hasta allá arriba. Entonces esto quedaría muy bien ahí. Y no lo quiero hacer hasta este extremo. Quiero que quede uno adentro. Porque aquí quiero poner muros a lo mejor de algún material. Y luego rodear esto, pues, de escaleras. Y dejarlo así como un pequeño decorado. Y como pueden ver, aquí ya tengo en mi diseño para esta parte de acá. La parte trasera, el ventanal. Y me gustó mucho cómo me quedó. Porque toda esta parte queda literalmente paralela a este pasillo. Y desde aquí tú nada más puedes ver esta como forma de ojo. Y me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Qué fue lo que hice mi gente? Pues nada más rellené toda esta pared. Y fui quitando bloques. Primero quité todo esto de aquí. Luego me fui al medio de todo. También lo quité. Y por último, pues aquí al lado. Y también lo quité. Y ahora, desde aquí, lo único que hice fue dejar uno, abrir dos. Dejar uno, abrir dos. Dejar uno, abrir dos. Y dejar uno. Arriba está exactamente igual. Y de acá también es exactamente lo mismo. Y aquí pues hice esta forma. Que vamos a ver si puedo hacer ahora mismo también. Que serían desde el medio dos, ¿vale? O sea, desde este, aquí así. Por cierto, no traigo bloques. Eso se me va a dificultar. Quitamos una. Luego quitamos dos. Me parece que son dos. ¿Vale? Luego volvemos a quitar una. Y por último, estas dos de aquí. A ver, si puedo subir. Quito estas dos. Y vamos a bajar. Si está bien, está bien. Si está mal, pues ya lo arreglaré fuera de cámara. Pero nos queda que te cagas. Sinceramente, vale. Nos quedó bastante igual. Dejaré esos bloques ahí flotando. Porque de todas formas tengo una granja de roca. Así que no hay problema en dejar eso flotando. Pero bueno, lo que nos interesa es la situación. Mira, por aquí. Por cierto, aquí tengo ya un pequeño cuadradito con agua infinita. También de ese lado. Este lado lo dejé aquí porque aquí va a ir una granja de algas en un futuro. Pero bueno, eso será para próximos episodios. Y acá pues va la granja de lo que viene siendo el cactus. Y necesito agua para hacer lo siguiente. ¿Vale? Como pueden ver, el espacio es muy pequeño. Normalmente las granjas de... A ver. Puedes hacerlas de cualquier tamaño, ¿no? La granja de cactus. Pero normalmente en la mayoría de tutoriales lo hacen de 11 por 11. Un cuadrado de 11 por 11. Pero bueno. En mi caso lo voy a hacer de 9 por 9. Porque si lo hago de 11 por 11 queda muy, muy a la escalera. Y no me gusta que quede así. ¿Vale? Entonces para que vean. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cerramos esto tal que así. Así de sencillo, mi gente. Ahora bien. Esta antorcha está aquí por una razón. Básicamente esa antorcha nos indica dónde vamos a tener que poner nosotros las tolvas. Porque sí, le voy a poner tolvas. ¿Vale? Desde aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, como pueden ver esto está al siguiente piso abajo. Pero de todas formas esto no se verá porque abajo yo pondré un techo de piedra. ¿Vale? Entonces conectamos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a quitar estas también, estas dos. Porque aquí va nuestro, nuestros cofres. Que en principio solamente será este. De momento. Ya después veré. Tampoco creo que produzca mucho esta granja. Pero si llega a producir. Tampoco creo que ocupemos tanto, tanto tinte. ¿Vale? Tenemos aquí lo siguiente. No es cierto. Mentira. Tenemos que poner primero que nada los baldes de agua. ¿Qué estoy haciendo? De verdad me estoy poniendo muy nervioso. ¿Vale? Agua en cada esquina. ¿Vale? En cada esquina para que toda la corriente se vaya al centro. Y vaya todo hacia las tolvas. ¿Vale? Aquí otra. Aquí otra. Cabe destacar que como esto normalmente se hace de 11 por 11. Cuando tú pongas. Si lo haces de 11 por 11 el cuadrado. Cuando tú pongas el agua en las esquinas. En medio te quedará vacío. ¿Vale? Simplemente para que tengan en cuenta eso. Yo lo haré de esta forma. Porque es la única forma que conseguí. Para que se viera medianamente estético. Dentro de este pequeño piso que tenemos aquí. Porque disponemos solo de este espacio. ¿Vale? Toma. Listo. Me lo pongo aquí para guardarlo. Y ya está. Y ahora viene lo siguiente mi gente. Que va a ser esto. Tenemos que poner un bloque de arena aquí. En la esquina. Le agujamos uno. Ponemos otro. Agujamos uno y ponemos otro. Haga más de lo mismo hacia enfrente. Dejamos uno. Ponemos uno. Dejamos uno. Ponemos uno. Vale. Seguimos. Dejamos uno. Ponemos uno. Dejamos uno. Ponemos uno. Dejamos uno. Y ponemos uno. En medio no pondré. Porque toda la corriente va hacia ahí. Así que en medio no lo voy a poner. ¿Vale? Y ahora bien. La granja de cactus funciona de la siguiente manera. El cactus tiene una particularidad. De que si tú le pones un bloque entre medias. Como aquí. Esto se rompe. ¿Vale? Mira. ¿Ves? Se rompe. Bueno. Teniendo en cuenta eso. La idea. Es poner un cactus. En cada bloque. De arena. Y cuando éste crezca. A esta altura. Nosotros poner las vallas. Y que cuando crezca. Se rompa en automático. Y los cactus vayan directamente. A lo que viene siendo. La corriente del agua. Y se vayan a los cofres. Así de sencillo. Es armar una granja de cactus. ¿Vale? Todo esto lo estoy haciendo a memoria. Y como pueden ver. Es muy sencillo de hacer. Sinceramente. Aquí me faltaría otro creo yo. Toma. Y toma. Y lo bueno de esta forma de hacer esta granja. Es que es apilable. Nosotros simplemente tendríamos que agregar tres bloques de altura más. Y podríamos hacer otro piso de estos. Por aquí estaba. Vale. Aquí está. Vale. Habrá otra tirada por ahí. Sí. Vale. Sí. Vale. Estoy viendo que a lo mejor. Es que aquí se queda. ¿No? Aquí se queda como estático. Entonces. Fuera de cámara. Agregaré otra línea acá de tolvas. Así conectadas a esta. Para las. Para que los cactus que vengan aquí. Entren en las tolvas. ¿Vale? Listo. Toma. Y listo. Vamos a ver si puedo hacer el siguiente piso. Tendríamos. Ah. Por cierto. No lo he comentado. Pero. Como en el anterior episodio. Ya pudimos craftearnos. Uno de estos. Junté. Junté picos. Junté espadas. Estuve un buen rato fuera de cámara haciendo eso. Junté el arco. Que ahora ya tengo. Poder 5. Rumpibilidad 3. Infinidad. En un pico. Que me salió toque de seda. En la mesa de encantamientos. Lo junté con otro. Y aquí también lo junté con otro. Y bueno. Este es el que junté. Perdón. Porque tiene eficiencia. Este 5. Este no. Este no. Este lo junté. Creo nada más con eficiencia 4. Y rompibilidad 3. Y en mi espada tengo filo 4. Y rompibilidad 3. Se me fue el fuego. Sí. Lamentablemente. Porque la espada de fuego estaba por perecer. Lo que hice fue desencantar y juntar con otra. ¿Vale? ¿Dónde había dejado yo la piedra? Yo tenía piedra. Vale. Sí. Aquí está. Vamos a hacer así. Bueno. No. La mitad. A ver si basta. Yo creo que va a estar bastante bien. Sinceramente. Y todo esto lo hacemos única y exclusivamente. Porque quiero hacer tinte de color cyan. Voy a poner una antorchita por aquí. 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 Porque el tinte cyan se hace con tinte verde y con tinte azul. El tinte verde nos lo dan los cactus cuando los cocinamos. Por eso quiero hacer una pequeña granja aquí. También para aprovechar el espacio que tenemos en cada torre. ¿Vale? Tenemos que agregar una, dos, tres. Yo creo que me va a hacer falta más de esto. Bueno. Espérate. Momento. Momento. Estoy pensando. Estoy pensando. Vale. Yo tenía cristal. No. Bueno. No pasa nada. Mira. Lo que voy a hacer es cocinar esta arena. La transformamos en cristal. Y ponemos una capa. Pero bueno. Eso ya lo haré después yo. Una capa de vidrio. Para poder ver la granja por dentro. ¿Vale? Que esta granja es de lo más estético que hay. Sinceramente. Porque no requiere mecanismos tan complejos de redstone. Así que pues nada. Son una, dos, tres. Y desde aquí ya necesitaríamos poner en nosotros otro piso. Y otra pequeña murallita. ¿Vale? Esto de aquí arriba. Vale. Subo, subo, subo. Casi me caigo. Listo. Vale. Y todavía tenemos que agregar otra murallita más. Que sería la del nueve por nueve. Y nosotros ya podríamos agregar. Vale. Creo que sí podré. Vale, vale, vale. Esto ya es conforme a la marcha. De verdad. Porque mi intención era nada más hacer un piso. Pero luego dije. Puedo hacer dos. Y yo pico este de aquí. No lo tengo. No lo traigo. Creo que lo dejé en el cofre. No lo dejé en el cofre. ¿Dónde lo dejé? Bueno, no pasa nada. Vamos a ir por un cartelito. Y puedo hacer lo siguiente. Que va a ser bastante bueno. Un cartel. Un cartel. Listo. Seguimos. Con lo nuestro. Esto no, por aquí, ¿no? Y subimos. Y hacemos. Ah, vale. Sí. A ver. Subimos. Que me estoy complicando la vida. Uy, cuidadito. Aquí pongo lo que viene siendo esto así. Luego pongo este cubo. Otro cubo. Vale. Así el agua no va a poder caer por ahí. Pero sí van a poder caer los cactus. Vale. Voy por más agüita. Está aquí al lado. Realmente. Bastante easy. Subimos de nuevo. Tenemos. 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 Es que soy tonto. De verdad te lo digo, ¿eh? Acabo de poner a cocinar en la arena. Ya no tengo más arena. Debería tener por aquí. Sí. Efectivamente. Listo. Así de sencillo. Y vamos a hacer lo siguiente. Debería subir. Subo. 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 Pongo el otro. Pongo el otro. Listo. Y ahora sí. Vamos. Procedemos. Mejor dicho. A poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. 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 Casi me caigo. Aquí. Aquí. Y uno aquí. Ay, ahí no. Perdón. Uno aquí. Ven, se va por ahí. Y baja. Y cae para abajo. Vale. Lo tenemos. Esto de aquí. Cactus. Cactus. Ya no podría hacerme otro piso más. Porque esto queda. Ya en el techo. Entonces. Mira. ¿Podría hacerlo? No creo, ¿no? A ver. Son una, dos. Uh, sí podría. Creo. Sí podría. Pero. El diseño para. Los bloques de luz que tengo aquí. Quedaría ya. Inutilizable. Entonces. Tendría. Que ver. Cómo hacerlo. Sinceramente. Pongo. Quito. Pongo. Quito. Pongo aquí. Pongo acá. Quito este. Quito este. Pongo otro aquí. Otro aquí. Soy tonto, ¿no? Vamos. Este de aquí. Este de aquí. Quito. Este también lo quito de una vez. Pongo en medio. Esto. Y esto. Y listo. Ya estaría. Eh. Uy, sí. Claro. Las cosas que se caen a los cactus se rompen. Bueno. Vale, listo. Ya estaría nuestra pequeña granja. De lo que viene siendo cactus de doble pisito. Está bastante bien. Aquí pondré. Pues lo que viene siendo cristal. A lo mejor lo pongo de color verde. O de color lima. Ya veremos en los siguientes episodios. Y ahí arriba también. O incluso arriba. No, fíjate tú. Para que se vea el diseño. Del rombo este. Y pues nada, mi gente. Hemos acabado por el día de hoy. Lo que viene siendo. Pues la misión principal. Que es la bendita granja de cactus. Bastante, bastante easy. Sinceramente. Y ahora ha llegado el momento. De irnos a explorar el desierto. Pero antes. Quiero preparar lo siguiente. Que es con esto. Con esto. Bueno, no. No voy a tener suficiente. Bueno. Pero me puedo hacer el catalejo. Eso sí. Me quería hacer la cosita esta. Con la que. Con la que. Es el cepillo este. Pero se hace con pluma. Creo. Con una pluma se hace. Creo. A ver. No me sale por aquí. Tampoco por acá. No me acuerdo como se llama. Si cepillo o algo. No me sale. No me sale. Es un cepillito. Para poder hacerlo de la arqueología. Pero necesito plumas. Y no tengo. No tengo pollos. Así que pues nada. Nos vamos para el nether. Y vamos a ver. Bueno. Pero en un momento. ¿Está anocheciendo? ¿O está amaneciendo? Está. Está. Es mediodía. Me da tiempo creo yo. Me da tiempo. Mira. Mejor me llevo una cama. Me hago una cama. Por si llego al desierto. Y está. De noche. Porque se me puede complicar la situación. Una. Dos. Tres. Perdón. Tres. Pero. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa el día de hoy? Vale. Lana. Lana. Yo tenía un huevo. Una. Dos. Tres. Por el hecho de. De tener a las. A las abejas. A las ovejas. Vale. Me hago una camita. Y llevo esto. Y listo. Sé que. Creo que hay una pirámide. Creo que hay una pirámide en el desierto. Porque lo vi a lo lejos. No me acerqué. Y creo. Pero esto ya me lo puedo estar inventando. Que habría. Una. Una aldea. Pero bueno. Ya he cambiado los letreros. Por letreros estos. De color más blanquito. Para que se vea. Y yo pueda ver bien. Aldea de mansión. Vale. La aldea de mansión está para allá. Y nosotros nos vamos por aquí. Vemos. Desierto. Coral. Champiñón. Monumento. Vale. El camino es bastante larguito. Así que pues nada. Ya está. Recordar. Uy. Hay piglins por aquí. Bueno. Son los zombificados estos. Recordar que. En el episodio pasado. Mostré. Que tenía yo. Un lugar con. Bueno. Que al hacer este. Túnel. Me había salido un ancient debris. A lo mejor. Y lo picamos también hoy. Vale. Vamos. El camino es bastante largo. Ya digo yo. Pero lo vamos a ver. Para que ustedes vean. Cuanto pico yo. Fuera de cámara. Para hacer estos. Estos caminos. En el nether. Vale. Tengo localizado. Creo que dejé un portal. En una zona. De hielo. Cuando estuve. Explorando fuera de cámara. Donde hay icebergs. Mira. Sí. Lo vamos a picar. Toma. Y creo que me da un logro. ¿No? Sí. Oculto en las profundidades. Vale. ¿Qué logro es este? Nada más. Obtener los escombros. ¿No? Pues nada. Pues ya está. Mi primer escombro ancestral. Sin siquiera. Querer buscarlo. Así que está bastante easy. Y creo que el desierto. Está para acá. A ver. Desierto coral. Sí. Aquí no he puesto antorchas. Porque no he tenido carbón. Todo lo he repartido en los hornos. Pero pues nada. En un momento dado. Aquí pondré antorchas. Y el camino será de hielo. No sé qué hielo. No sé si el hielo normal. O el hielo azul. Que es el que está. Es el hielo azul. No me acuerdo cómo se hace. Sinceramente. No sé si se compacta. O se cocina. Puede ser. No me acuerdo. De todas formas. Lo estaré viendo fuera de cámara. Y bueno. Fuera de cámara también. Estaré haciendo el camino rápido. Para donde está el iceberg. Y ya que tengo toque de seda. Que me tocó. En la mesa de encantamientos. Estar pues picando el hielo. Pues fuera de cámara. Para que no se nos haga tan tardado. Y mira. Aquí está la zona. La mega zona. Esta de coral. Para allá. Enfrente está. Lo que viene siendo. El bioma de champiñón. Y también los otros dos monumentos. Que encontré. Aquí tenemos a un buen señor. Que no nos vende absolutamente nada. Bueno. Sí nos vende. Pero poca cosa. Sinceramente. Ya vende cactus. Me hubiera gustado. Que uno de estos. Hubiera aparecido en mi casa. Para ver. Si vendía cactus. Mira. Por ahí enfrente. Hay una aldea. Vamos a ver la aldea después. Y creo que acá enfrente. Hay una pirámide. La pirámide me interesa. No trae guagua. Bueno. Ahorita agarraremos de todas formas. La pirámide me interesa. Porque puede haber. Cosas buenas en los cofres. De abajo. Así que vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Esto qué es? Terracota. Vale. Terracota. No se ve que. No me acordaba. Mejor dicho. Estos hacían sus casas. Con terracota. También otro bioma. Que me interesaría. Para futuras cosas. Sería. ¿Esto qué es? Un pollo. Se murió aquí. No es cierto. Un conejo. Lo que viene siendo. El bioma este. Donde hay terracota y demás. Uy. No me lo puedo creer. Un camello. Me debía haber traído. Me debía. Uy. Vamos a quitar esto. No voy a ser que se golpee. Me debía haber traído. Una montura. Creo que tengo montura. Ahora ya no lo sé. No sé si tengo montura o no. Sinceramente. Míralo. Qué bonito. Sí. Dí. Dí. Bueno. 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 Mira. 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 Qué bonito. Qué bonito. Pero ya tenemos el desierto. Qué tan. Creo. Aquí se consigue uno de los encantamientos importantes para los aldeanos libreros. Entonces. Ya tendríamos listo eso. Y yo con lo cual. Yo me doy por satisfecho y feliz. Vamos a explorar. Aquí está. Mira. La pirámide. Y terminamos el episodio por aquí. ¿Vale? Ah. Y antes de explorar la pirámide. Recordar. Necesito. Un bloque de agua. Bueno. Un cubo. Un cubo de agua. ¿Vale? Listo. Vale. Tengo traumas con esto. Porque en la anterior serie. En la de Ross Adventure. Se me complicó. Y se me rompieron los cofres de ahí abajo. Vale. Me voy a bajar por aquí. ¿Es por aquí? Por aquí. Vale. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Quito esto. Vale. Vale. Pongo antorchita por aquí. Me llevo la TNT. Listo. Sencillito. Y para arriba. Una. Dos. Tres. Vamos a ver si tenemos suerte. Creo que aquí también hay una plantilla para la armadura. ¡Pum! Bueno. Una armadura. Lo demás me da igual. ¡Ay! No me lo puedo creer. Ornamento de duan... Dunas. Perdón. Dunas. Duanas iba a decir. Una montura. No me lo puedo creer. La montura. La montura. Para el camello. Que me lo llevo a casa. No me lo puedo creer. Una manzana de oro encantada. La manzana de Notch. Vámonos. 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 Buenísima. 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 Y aquí. Manzana de oro normal. Me llevo la pólvora. Fíjate tú. Por las cosas que podamos hacer. Y creo que ya es todo. ¿No? No nos tocó el libro encantado. Oye. Eso no me gustó. Sinceramente. Me debía haber tocado un librito encantado. De algo. ¿No? Quiero decir. Algo bueno. Pero yo con la plantilla esta. Me doy por satisfecho. Ya tenemos dos plantillas. Para poder este. Decorar nuestra. Nuestra armadura. Y voy a ver si puedo domar al camello. Tomamos al camello. Y se acaba el episodio. Mi gente. Por ahí anda el enderman. Como loco. Otro enderman. Por cierto. Porque en casa teníamos uno ahí. Vale. Me podré. Me podré. ¿Podré llevarme al camello por el portal? Yo diría que sí. Vale. Vamos a ver. ¿Qué onda? Por favor. Camello. Sé mi amigo. Ahí está. Lo estoy viendo. No se ha ido tan lejos. Eso es buenísimo. Que nos vamos a llevar un camello. Y lo vamos a tener ahí en casa. No me lo puedo creer. En el castillo. Vale. A ver. Cinco. Bueno. Ya lo puedo poner. Ya le puedo poner a esta. Pero bueno. Hermano. Bueno. No me lo puedo creer. Tenemos camello. Mi gente. Camello. Vale. Voy a ver si me lo puedo llevar al nether. Sobre todo si entra en el portal. Esa es la cosa. Otra vez el dash. Oye. Ahí no hizo bien el dash. ¿Ahora? Ah. Vale. Ya vi por qué. Que tiene como un cooldown. ¿No? Rarísimo. Ahora. Toma. Uy. Casi me golpeó. No. 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 No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo tenemos. Tenemos. Uy. Un delfín. No me lo puedo creer. Hay un delfín ahí. Hay un delfín ahí. Míralo. Ahí va. Pero bueno mi gente. Hasta aquí llegaría el episodio de esta ocasión. Así que por favor. Coméntame que te pareció la granja de cactus. Y sobre todo. Suscríbete si no lo estás. Dejame un buen like. Activa esa campanita y comparte este video. Y nos veremos en el siguiente episodio mi gente. Chao. Chao.